Música Cerca de ti señor, quiero morar Tu grande tierno amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro, ver en comunión Pasos inciertos doy, el sol se va Mas si contigo estoy, no temo ya Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús, siempre seré Y haz feliz, veré creyendo en ti Bajo tu sombra me cubrirás, como David Quiero cantar, quiero danzar, you see A mi no me importa lo que piensen de mi Recibe alabanza y adoración, Rabí Servirte para siempre fue lo que prometí Hasta el último Seré más que vencedor, como Doris Machín Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de ser la fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a él Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me rindo Si de todo corazón Yo le entrego a mi cuerpo Busco hoy su santa unción Yo me rindo a él Yo me rindo a él Tu palabra nunca sacaré De mi boca día y noche la meditaré Observaré todo lo que está escrito en tu ley Y así con de nuevo luego prosperaré Capítulo 1 versículo 8 en Josué Quien responderá a su llamada Heme aquí yo iré El que busque la calma del alma yo diré Jesus is the only way Las luchas contra el vicio, la pereza y el mal Contra la ignorancia de tu libro que es la verdad Renuévame, ya no quiero ser igual Enséñame como debo caminar A ti Señor mi vida quiero consagrar Para así un mundo perdido poder rescatar Y tu propósito en mi vida yo poder alcanzar Ayúdame, sin ti no puedo más Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a él Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me rindo Si de todo corazón Yo le entrego al mi cuerpo Busco hoy su santa unción Yo me rindo a él Yo me rindo a él La mente natural del mundo quiere saber Cómo puedo creer en ti si no te puedo ver El error más común que tienden a cometer Permíteme, ahora le explicaré Una vez me encontré Espalda contra pared Pensando en todo triunfo que logré La plata, las llamas y la fama que gané Ahora no me quedaba más nada ¿Por qué? Mi estilo de vida tomó control de mi ser La soberbia y el orgullo me mantuvo en la ceguez Fue impresionante lo que pasó después Al piso Me tiré, lloré, lloré Fue algo muy difícil pero me humillé La venda de mis ojos fue quitada por él Una nueva criatura sin la duda de ayer Conocí al Rey de Gloria y me llenó de placer Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serlo fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me rindo A sus pies postrados estoy Los placeres he dejado y les sigo desde hoy Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me entrego Entrégale tu vida a Cristo Quiero serle fiel Nunca serás el mismo Serás realmente feliz No lo dudes Hazlo hoy Brinde tu vida a Jesús Todo a Cristo yo me rindo L 축á he dejado ya Tú STA finish есс Chau